Este es un perrito que dejaron abandonado en la calle. Ahí le estamos dando comidita, pero no podemos adentrarlo porque nosotros tenemos más animalitos. Y bueno, ahí le vamos a dar comida mientras que ustedes, la gente de buen corazón, lo pueden llevar para que le pongan un refugio a él.